Listo chicos y chicas, aquí estaremos en el santuario de Teneb Esai, se encuentra en la parte superior en el norte, en la fortaleza de Lomei Norte, en el cielo chicos. Si no saben cómo hacerlo, ya tengo un videito en el canal y vámonos. ¿Va cargando? De hecho creo que este también ya sería resuelto nada más, ¿verdad? No, la velocidad de caída. Va, ojo. Velocidad de caída, santuario de Teneb Esai. ¿Qué es esto? Voy a poner la spam a esta, para no desgastarla. Ah, aumenta la... ok. Aumenta la gravedad. Vamos a bajarla. Y en el momento que esté allá, lo aumentamos. Para activar ese botón. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito manejar así la gravedad! Se abriría. Y ahora nosotros somos los que tendremos que subirnos para acá. Pero donde se encontraría el cofre del templo, no lo sabemos chicos. Y eso es que otra. ¿Qué me va a subir? Y ahí está. Ya sabía yo que estaba por acá. Está justo acá arriba chicos. El cofre. El cofre. No me quiero caer. Así que voy a bajarme. Lo abrimos. Y... Gran esfera energética. ¡Sonan! Ya solamente tendría que estar aquí. Vamos a esperar a que vuelva a aventarme. La pelota se me llevó al hoyo, ¿verdad? Creo que sí. ¿Ya lo habríamos completado? No me acuerdo. ¿Qué pasa? ¿No me empujó? Bueno... Eh... Fallos técnicos chicos. No sé por qué no me se ha querido empujar. ¡Listo! Y el último puzzle. ¿Cómo sería esto? ¿Qué pasa si lo desactivo? ¿Eh? ¿Eh? No me digas que voy a ocupar la pelota. ¿Dónde está la pelota? ¡Ah! Ya llegó. Ok. Ya entendí. Se tiene que activar chicos. Una vez que lo activan. Ya llega la pelota. Después esto va a levantar la pelota. Eh... Eso va a levantar la pelota. Y... Aquí se tendría que bajar la gravedad. ¡Listo! Ya lo activaríamos. No había entendido. No sé. Se me apagó. Se me fue la onda. En este santuario. Pero bueno chicos. Una vez que ya estamos aquí. Solamente tendríamos que meterlo. Y ya. Obtendríamos el orbe de luz. Bueno chicos. Si no saben cómo llegar. Tengo ya un video de toda la fortaleza norte de Lomei. Y bueno. Espero que este santuario les haya podido ser útil. Y así recuerden. Dejen su próximo like. Suscríbanse para más. Y nada. Los quiero. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.